muy buenas a toda la gente que va acá por youtube y bueno pues estaréis preguntando que qué haces tirado ahí jack que haces tirado ahí en el suelo que estás campeando que estás esperando que estás haciendo y bueno pues la verdad que es una historia que es muy graciosa porque bueno ella es algo que muchas veces pues nos pasa todo y ya arranco ya por fin y es que pues estaba grabando no estaba compleja con ser aquí no en una partida en baja confirmada jugando con la escarache como ya veis en slum creo que sí que es el slum y bueno pues en entre esas medias pues entró mi madre de la habitación y empezó a hablarme a decirme a contarme las batallitas típicas de la madre no y bueno pues como veis pues lo típico que pasa no pues me tuve que tirar al suelo de un momento para poder atender y mientras ya me jarte porque me estaba hablando y tal y me jarte un poco digo yo sigo jugando porque si no se me desperdicia aquí la partida y mientras mi madre me estaba relatando y me estaba contando historias pues mientras yo iba jugando sin sonido y sin nada no pero bueno iba jugando mientras y bueno pues fijaos que me saqué un enjambre en poco no es bueno la verdad y bueno pues la verdad que una pasada no una partida a lo bestia no jugando a lo bestia como últimamente estoy jugando en un poquillo a lo bestia no un poquillo más loco no pero la verdad que me lo paso mejor me divierto aunque por ejemplo esta partida creo que me mataron 11 veces pero la verdad que me lo paso bastante bien la lío lía en la madraca de vez en cuando no cuando te metes en el respawn de loco y la lía y con los secuadros y como bueno y yo que sé salen cosas bastante chulas no la verdad así que bueno pues ya tenéis ahí está tiré mi vsat no la verdad que había otro chaval en la partida que había tirado también un vsat no y bueno pero después ya de que se acabara ese vsat pues ya empecé yo con la racha estaba yo ahí en el suelo como habéis visto al principio aquí cogí una n24 del suelo para responder en caso de cuando se te acaba el cargador y no te da tiempo de recargar y pues saca rápidamente el otro arma y aquí ya pues por fin ya consigo el enjambre la verdad que pues no está mal no está bastante bien no una partida de baja confirmada que tienes que ir jugándote fijaos y ya la gente que se vaya no tirar el enjambre ya se va a la gente pero bueno la verdad que si hay una partida que bastante entretenida no de acción no ya cuando saca el enjambre por la verdad que se para un poquito más la cosa la gente por ejemplo aquí ahora me matan aquí no me di cuenta tenía uno de atrás fijaos que el enjambre me o sea me salvó la vida y bueno pues justamente cometí el fallo de entrar aquí en esta casa no en la casita de las lavadoras y había uno campeando justamente detrás de la puerta que no lo vi detrás mía y me pegó un escopetazo y bueno pues ya me cortó la racha que ya iba a volver a sacar otro ataque relámpago y demás no pero bueno la partida creo que acabó un 37 37 11 o por ahí más o menos fijaos que no estábamos el equipo incluso no estábamos el equipo completo éramos 4 éramos 4 o 5 no creo que y contigo con eso pues conseguimos arrasar no en la partida la verdad que salió bastante bien y bueno pues en definitiva para estas estas son las partidas que me gustan tengo otro ya sé que he subido ya un enjambre previamente no con este arma no pero bueno me cuenta más no solamente por la racha no por el enjambre sino por lo que es la partida en sí y de hecho pues tengo otra partida que bueno tengo guardada y la subiré para la semana que viene seguramente porque ya hoy es sábado día 3 y bueno pues la dejaré ya porque creo que es la mejor partida que me he sacado en este juego la dejaré para la semana que viene para el fin de semana que como ya sabéis más hay más audiencia y bueno la verdad que creo que os va a gustar no así que bueno pues nada espero que os haya gustado nos vemos los siguientes vídeos y que sigáis vagando por youtube adiós adiós